Libra Esta es una de esas semanas donde Libra va a necesitar espacio para organizarse, para pensar. Ha tenido semanas un poquito complicadas en el aspecto de que está tratando de encontrarse a sí mismo o a sí misma. No saben muy bien si van bien o se regresan de plano. Y están ahorita en una etapa donde ven que el año se está terminando y pues no están muy seguros de ir en el camino correcto. Es una semana en la que Libra quiere dedicarse a trabajar, a revisar pues determinados aspectos de su vida donde necesitan ustedes trabajar. Pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero mis ángeles. La semana sí va a ser buena, aquí tiene esas caras. El pero es referente a los casados. Sí, sí, los libres casados van a tener que andar con pies de plomo. Esta semana efectivamente van a andar ustedes en sus cosas. Es muy probable que no le pongan mucha atención a su pareja y esto puede dar como resultado que sus parejas se pongan un poquito celosos de ustedes pensando que a lo mejor están viendo otras personas o que simple y sencillamente dejaron de amar. Hay que poner atención a la pareja esta semana, mis ángeles. Ya habíamos hablado de este tema, pero la semana pasada la cosa iba un poquito más complicada porque también Libra iba a andar muy celoso y traen en esas cabecitas demasiadas cosas del pasado. Esta semana, como les dije la semana pasada, hay que desconectar un poquito, mis angelitos. El pasado, si bien es cierto que nos sirve como una muy buena referencia para no cometer errores, también es cierto que lo que pasó ya pasó y no lo podemos resolver. Y si nuestra pareja ha cometido errores o nosotros los hemos cometido, mis ángeles, ¿qué se puede hacer? Nada. Si decidimos quedarnos con la pareja y la pareja decidió también quedarse a nuestro lado es porque debe de haber amor. Nadie se queda a sufrir en una relación única y exclusivamente porque le gusta el sufrimiento. Si estamos en una relación es porque amamos. Y aunque sí es cierto lo que yo aquí les digo con frecuencia, que yo sinceramente no creo en el perdón como tal. Creo en el olvido, en eso sí creo. En tratar de olvidarnos de las cosas, en tratar de no recordar para no lastimarnos nosotros y no lastimar a los demás. En eso sí que creo. Pero tanto como que yo te perdono, lo olvido totalmente, pues no, porque guardamos un registro activo en el cerebro. Y es imposible no sacar determinadas situaciones. Así es de que mis angelitos, esta semana pues vamos a dejar el pasado de lado, como les dije la semana pasada. Vamos a dedicarle un tiempito, aunque sea cortito, de calidad a la pareja. Y hay que abrir esa comunicación, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Si vamos a estar muy ocupados con nuestros compromisos de trabajo, hay que hablar con la pareja. Pero lo que no se vale es descuidar nuestra relación. Hay que tratar de llegar temprano a casa para cenar en pareja. Si eres de los que tienes tiempo todavía o de las que tienen tiempo para ir a comer a casa, hay que ir a comer con la familia o con la pareja para que en un momento dado no se fracture esa relación. Estamos finalizando el año, como ya lo hemos platicado, ya vienen las fiestas. No se arriesguen mis angelitos, no se me arriesguen por favor a pasarse una Navidad solos o con problemas, porque no supieron llevar el matrimonio. En ocasiones es tan sencillo como dialogar, como hablar de lo que nos está pasando para que las cosas medio se compongan. No digo que no. Todas las parejas tienen problemas de diferente tipo. Algunas parejas sufren más que otros, pero pues al final, mis ángeles, yo creo que la única manera de arreglar siempre es hablando de lo que nos está pasando para que en pareja se busquen las soluciones. Lo que no se vale esta semana es descuidar a la pareja. Así es de que tú verás cómo le haces, pero hay que cuidar a nuestra pareja. Hay que tenerlo informado de lo que hacemos dentro del trabajo y fuera del trabajo e informadas también, porque luego me dicen tu horóscopo es machista, te diriges a ellos. Bueno, ¿qué quieren que haga? O sea, así lo hago porque yo entiendo que las mujeres no somos tan delicadas y entendemos. Igual la gente de la comunidad gay, pues es que es difícil. Por eso manejo el género de él, pero no se lo tomen personal. En realidad es él, ellos, ellas y ellos o qué sé yo. Pero bueno, mis ángelitos, a poner atención en esa relación y nada tiene por qué salirles mal esta semana. Todo lo contrario, que sea una semana para acercarnos más a la pareja, ¿no creen? Por otro lado, bien importante, como les dije en el video del intro, esta semana vamos a estar muy criticones todos. Vamos a estar viendo defectitos, vamos a estar criticando. A veces no constructivamente, vamos a estar un poquito incisivos, criticando muchas veces lo que no nos gusta de nosotros mismos, pero viéndolo en los demás. Mucho cuidado con la crítica esta semana, no solamente con lo que criticamos, sino con la crítica que nos lanzan a nosotros que no sea un motivo de pleito. Más bien, pues platiquemos del tema y veamos qué es lo que podemos sacar positivo de eso. Y bueno, en el amor para los solteros, bueno, los solteros definitivamente no tienen tiempo esta semana para andar en cuestiones de amores. No dudo que por ahí me les salga alguna invitación y decidan salir a tomar algo, pero están más preocupados esta semana por cosas económicas, por cosas de trabajo. Esto está muy bien, qué bueno que sean responsables, pero dense un tiempito también para salir por ahí, mis ángeles. El reírse un ratito, el hablar de los problemitas con amistades que sabemos que no van a tener repercusión, como cuando hablamos de un tema en casa con la familia que luego se nos enojan y demás. Un descansito que nos demos interiormente hablando de cosas que nos duelen o nos molestan no estaría mal. Una cosa es ser reservados y otra es guardarnos todo. Por supuesto, estos amigos no tienen que estar ligados con el trabajo. Acuérdense que lo interesante aquí es no revolver nuestros amigos personales con nuestros compañeros de trabajo y con nuestra familia. De esta manera, el día que tenemos problemas en un ámbito no necesariamente nos perjudican todos. Por otro lado, Libra esta semana va a poner las metas muy altas en cuestión de pareja o de compañía. Por eso tal vez va a ser tan difícil que quieran salir porque lo más probable es que no les guste nadie. Porque no les gusta nadie porque ustedes van por lo que van. Están ahora sí que súper enfocados en sus cosas que realmente les interesan. Y la pareja, si salen, debe de ser de acuerdo a su gusto. Y pues, ¿qué creen? A Libra esta semana no le va a gustar casi nadie. Pero con los amigos sí pueden salir, ¿eh? Se trata de que no se me queden encerrados. Pero de amor, pues no, no es una buena semana para el amor. Para Libra no porque te vaya a ir mal, Libra. Porque tú eres el que vas a andar demasiado enfocado en otras cosas. En cuestión de salud, cuidado con los pequeños accidentes. Vas a andar un poquito distraído. Hay que tratar de tener la atención en lo que hacemos. Si me subes o me bajas escaleras. Si vas caminando en la calle, ve viendo lo que tienes que ver. No te me distraigas para evitar que vaya a haber accidentes. No tanto graves, sí molestos. Eso te incluye la cocina, no sé, cualquier cosa que hagas esta semana donde manejes cuchillos, donde manejes cosas, fuego, etc. Un lugar donde te puedes caer. Hay que tener cuidado con los movimientos bruscos. Y esta semana, pues, tiene que ser buena. Pero sí no vas a estar a salvo de pequeños accidentes. Por otro lado, las enfermedades crónicas. Esta semana pueden hacerse presentes, aunque no te hayan dado problemas. Así es de que hay que tratar de cuidar las medicaciones que tengamos y no automedicarnos. Porque esto te incluye las alergias a ciertos medicamentos. Nada de que me siento enfermo, aquí quedó tantito antibiótico de fulano o de mangana, es el que voy a usar. No, si te sientes mal, hay que ir con el doctor, que te revisen y que te den lo que tú necesites. No lo que tú creas que necesites. Fuera de esto, la semana te pinta bastante bien. Así es de que en lo referente a salud, nada de qué quejarte esta semana. Aunque, bueno, no te olvides que no podemos bajar la guardia. Ahorita, en otros países, incluso ya hay toque de queda. Mis ángeles, si no les sirve el cubrebocas, por favor, mis ángeles. Tampoco les hace daño traerlo y de repente ustedes pueden decir, es que es estorbosísimo y me deja marcada la cara, etcétera. Pero te está salvando la vida, tal vez. No sé yo, tú, qué sea lo que estás pensando en este momento, Libra. No sé si creas que existe o no existe, pero como les decía en el video del intro, yo ayer estaba leyendo de un youtuber ucraniano, que según él no existía. ¿Y qué creen? Acaba de morir, mis ángeles. Y adivinen de qué. Así es de que cuidarnos mucho si van a salir adelante, mis angelitos, pero vamos a tratar que sean espacios abiertos y siempre con nuestro cubrebocas. Si se trata de ir a tomar café o algo, pues ya saben, la distancia, pues, pertinente entre nosotros y nuestro mejor amigo, porque nosotros no sabemos si en casa de nuestro mejor amigo se están cuidando o no. Así es de que hay que extremar precauciones esta semana. Y bueno, en tu trabajo, esta es una semana donde vas a tener que echar toda la carne al asador si es que quieres que te vaya bien. Hasta ahora has estado trabajando con determinado patrón de negocios, haces las mismas cosas desde hace años. Tal vez este sea un buen momento para empezar a cambiar, para buscar nuevas maneras de trabajar, para buscar nuevos socios, nuevos clientes, nuevos proveedores. Hay que buscar el cambio esta semana en lo que se refiere a tu trabajo. No, si estás trabajando por una compañía, no me refiero a ese tipo de cambio. Es el peor momento para dejar nuestro trabajo. Hay que mantenernos donde estamos. Como les dije hace, creo que fue un par de meses en agosto. Ahorita lo que se trata es de mantenernos a flote, mis ángeles. No es mucho lo que podemos hacer si queremos buscar empleo. No es fácil encontrar empleo en estos momentos. Así es de que hay que mantenernos donde estamos. Se trata de resistir. Por otro lado, con algunos de tus compañeritos que te ofrezcan ayuda, toma esa ayuda. Escúchales, ve qué es lo que tienen para aportarte y no eches en saco roto nada de lo que se te ofrezca esta semana, por lo menos en lo que respecta a tu trabajo. La crítica va a estar a todo lo que da, esto es cierto. Intenta tomar las cosas de quien vienen y no te enojes. Es bien importante no enojarnos esta semana, mantener el buen sentido del humor. Tómate las cosas con filosofía y sobre todo de quien vienen. Si la persona que te está criticando es una persona que le va mal en todo, ni siquiera te molestes. Esa persona te está criticando a ti ante su propia incapacidad que tiene él o ella para salir adelante. Te están provocando. Evita enojarte y darle gusto a la gente. Hay que mantener una actitud positiva esta semana, Libra. Créeme que el mundo te lo va a agradecer. Es tan poco frecuente ver una sonrisa en nuestro lugar de trabajo, cuando vamos a que nos vendan algo, a comprar algo. La gente casi siempre traen esas caras de amarguras, como que están trabajando en cosas que odian, pero no les queda de otra. Y esa energía que nos mandan es bien desagradable. Pero cuando nos encontramos con una persona como tú, Libra, que generalmente sonríe a pesar de que las cosas no vayan del todo bien, eso sí que es agradable. Y es justamente la sonrisa lo que no tienes que perder en tu trabajo esta semana. Trata de arreglar los problemas tranquilamente sin enojarte y acuérdate, la crítica no la tomamos de quien viene. Si la persona que te está criticando es una persona súper exitosa, enójate mi vida porque algo no anda. Pero yo que tú, mejor le pedía consejos a esa persona. Pero si la persona que te está criticando es una persona que le va todo de la patada, ay mira, ni te preocupes, dile sí, sí, claro, ya lo había notado, muchas gracias por tu opinión. Pero ni te me enojes, ni te me prestes a malos entendidos dentro del trabajo, mucho menos a darles espectáculo gratis. Entonces en tu trabajo, ya lo sabes, no levantamos la voz, tratamos de no enojarnos con los compañeros y nos enfocamos a lo nuestro. La semana es buena, las estrellitas ya te tienen puesta a la mesa, pero la actitud la pones tu libra, así es de que trata de que sea la mejor actitud. Y bueno, con la familia, con los amigos, con nuestra pareja, mis angelitos, como ya les decía, hay que tratar de dedicar tiempo de calidad. También en casa la crítica va a estar feroz, pero feroz, mis ángeles. Hay que tratar de tomárnosla de quien viene y no discutir. Sí es muy probable que tengas que ser muy diplomático en casa esta semana porque te pueden decir cosas que tal vez no te gusten mucho. Y ahora sí que te pueden estar dando en el ego y cuando a libra se le da en el ego, madre mía, vaya que se enojan. Sin embargo, yo espero que seas diplomático también en casa. Este es un periodo bastante bueno con la familia si logras encontrar un equilibrio. Si logras aprender a decirles, ¿saben qué? No se metan conmigo porque yo no quiero ser grosero o grosera. Tómense las cosas con calma y esta semana va a ser perfecta, mis ángeles. Hay que buscar ante todo la armonía en casa, con la pareja, con la familia. Vamos a tratar de no pelear, de no discutir porque esta es una semana bien ocupada para Libra. Mantente en lo tuyo, no te ocupes de lo de los demás, salvo que te pidan tu opinión y te garantiza una semana bien agradable. Pues hasta aquí me quedo contigo, Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes, haz que esta abuela se siente orgullosa de ti. Y ya lo sabes, te quiere tu abuela virtual. Muchísimas gracias por tu tiempo.